He revisado el pasado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso me gusto Brindo por las amas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he tenido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito No hay devoluciones 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 Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar Lo que tenga que pasar, y me hará bien la soledad Voy a dar vuelta otra, sacaré lo que me estorba De mi mente las historias, o sus besos se me borran Y sus ojos no verán, ni una lágrima rodar Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, reencontrarla una vez más No le importa mi cariño, y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, otra buena la encontré Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella, cuando me empiece a extrañar Al amor Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido, reencontrarla una vez más No le importa mi cariño, y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo, dice mi orgullo, otra buena la encontré Me va a buscar en un futuro Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella, cuando me empiece a extrañar No más ella, cuando me empiece a extrañar Muy temprano se oye cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera se oyebrar Un caballo a la sana en su ciudad le cuelga el ral Un machete afilado desmando veredas pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay rechazos prohibidos donde no puedo pisar Le cobrirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Emiliano Sánchez, más dueño ranchero de más Barroleña para el comal solamente para cenar Unos huevos estrellados y frijoles en agua y sal Un sombrero CX del lado me acompaña a cenar Arriba las cañas, blando primo, batalla y diga Música 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 Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual Música El respeto se gana con ellos no por imaginar Música 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 Tengo mis hijos queridos, mi valor principal Música Música Se ganaron todo el respeto por doble y audaz Música 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 Se escucha muy bien el verso, se escucha muy bien. Bueno, vamos a seguir dando la viada. Espera que va a estar tranquilo. ¿Tú crees que este va a cantar? Ay, Diosito Santo. Canta mejor los Buhs en la noche. Eso lo que sale en la noche, que le hacen Buh, Buh. Ay, no. Ay, Diosito Santo. Solo pido que me traten con respeto. Eso es algo que les voy a agradecer. Tengan claro lo que das, eso recibes. No me busquen, no se van a sorprender. Ahora dicen que soy malagradecido. Solamente quiero hacer cosas bien. Desde plebe me tocó ser aguerrido. Y bendito sea mi Dios, sigo haciendo. Padrecita le agradezco los consejos. Pues gracias a eso soy hombre de bien. Hoy el circo ya tiene la carta llena. Yo decido la función que les daré. En la casa del maestro ese que manda. Pongan atención si quieren aprender. Hoy se trata de como voy avanzando. Y ustedes no más me ven. Bueno... Hola, hola. aproz... La humildad es algo que yo le expreso Pero tengo claro que hay que decir Por lo pronto me rea la misma gente Que me dio su mano pa' sobre el sling Muchos hablan sin pensar consecuencias Me critican porque a pie ya no me ve Si supe que antes de traer zapatos Muchas veces los pies los espiné Madre, si le agradezco los consejos Pues gracias a esos soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que le daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Soy buen amigo Con orgullo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos Y a vasos Sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos lindan la vida Lo disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente a la leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre voto Pa' los males Me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que hasta perdí la cuela Muchas buenas amistades Muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Así va Hay nomás chavalá Por tozomaro A veces con cachucha No ha confiado Procuro andar bien tuya Me gusta chambiarle macizo Pero sin perder el piso Que andamos en la lucha Tengo un gusto Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré No serás Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso Pa' jalala Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre voto Los males Me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que ya está perdida cuenta Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza En el camino me jodí, aquel cabrón que me ignoró Platicando a la gente como me conoció Cuando niños por jodidos me negaron, no, por favor Ahora me solicitan como invitado, yo no Una cosa es una suya, otra es ser un pendejo Por eso es con la lista a cual yo navego De las fuerzas amistades como rayo yo me alejo No me gustan falsedades, yo camino y lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales el consejo, ya les comprobo Cuando nos daba mucho fueron pocos los congosos Los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro Y puro final del music viejo pa' que voy a visitar Con el planeta le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntar sentados, solo fue echarme un taco Pa' que llevas tan mente y jamás borro al pasado La razón de mi ser y de lo que he regresado Oh Dios que conté, Dios es que yo lloré Cuando era arbolero fue donde yo llegué Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y le sumo el futuro a su mejor brotele A como que lo hice y mire como lo gré Pero ya cambié la cosa que le lo negué Ahora que les canto el vivo, yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos Ahí les va esta canción Sin raspar muebles Vámonos muchachos Remángense Así suena el fantasma Y no confirma el chaval Ahí damos nomás pa' acabar y te digan ¡Fuelo! Escúchame Estoy bien Porque están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron ¿Quién sabe por qué? Batallé Pero no se me preocupe Sé que están pa' lo que ocupe Algo no lo mencionaron Tanto que mal ocuparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Ya lo que recuperaré me Regresó mi buena suerte Por si quieres saludarme Y si no me conectaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la borrer Cuando les pagué al municipio Lo malo es que estando pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Quiero recuperarme Quiero recuperarme Quiero recuperarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron a la borrer Cuando les pagué al municipio Lo raro es que andando pobre Puro fuera de servicio Ni más ni menos firme Arriba el cerco viejo Y arriba a final de losing Music VIP señores Final de fantamón Lo firme Mi banda siempre firme Y todo junto a la verdad No haces nada No hay un estado viejazo ¡Suscríbete al canal! 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 Dice mi orgullo, otro amor nada encontrar Me va a buscar en un futuro, una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más ella cuando me empiece a extrañar Muy temprano se oye cantar Un gallo en el corral Una vaca pinta lechera se oyebrar Un caballo a la sana en su silla le cuelga el ral Un machete afilado desgando veredas pa' pasar Voy forjando una nueva ruta para llegar Porque hay rechos prohibidos donde no puedo pisar Le cobrirmo mi nombre y apodo para continuar Soy Liliano Sánchez, más dueño ranchero de más Barro leña para el comal solamente pa' cenar Un huevo estrellado y frijoles en agua y sal Un sombrero CX del lado me acompaña a ser Riva las cañas Riva las cañas Riva las cañas Entre 15 el rifle de guerra, listo pa' roncar La sangre de ranchero bravo heredado de mi apa Mi familia tendrá mi blindaje, no la atentarán Jamás me arrepiento ni juzguen porque harían igual El respeto se gana con ellos, no por imaginar Ya después de aquel asunto, el río me fue añar De montón, hombre de rancho, mi vida sigue igual Soy del rancho, las cañas cabrones no se van a enredar Tengo mis hijos queridos, mi valor principal Se ganaron todo el respeto por doble y audaz Al estuño tubo montañas, les hablan mal Soy Emiliano Sánchez Madueño, les vengo a aclarar Me despido de los que me conocen, me paso a respirar Ay Dios mío, ya estoy cansado de este trabajo, ¿tú cómo te sientes la verdad? Igual, ¿tú te sientes la verdad? La verdad, ¿qué pasa? Tengo un verso para la canción, nada más que humilde opinión, ¿no? Dice, mi 45 con mi pistola, faja del cinto, dos margadores Espérame, espérame, ¿cómo escucha esa parte? No, no, parece que está dando bien el verso Si está dando bien el verso Ok, se escucha muy bien Fuera, así que le damos la viada Espérame, va a estar tranquilo ¿Tú crees que te va a cantar? Ay Diosito Santo Canta mejor los buhs en la noche, eso es lo que hacen en la noche Que le hacen buh, buh Ay Diosito Santo Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes No me busquen, no se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo haciendo Padrecita, le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la garpa llena Yo decido la función que les daré En la casa del maestro ese que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad es algo que yo les presumo Pero tengo claro que hay que decir Por lo pronto me rea la misma gente Que me dio su mano pa' sobre él Muchos hablan sin pensar consecuencias Me critican porque a pie ya no me ve Si supe que antes de traer zapatos Muchas veces los pies los espiné Madre, si le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la garpa llena Yo decido la función que les daré En la clase del maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de cómo voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no! Soy buen amigo Con algo yo lo digo Y me la paso Pisteando con amigos Aquí andamos Y a vasos Sepan que enca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres Que nos brindan la vida Lo disfrutamos Y todo con medida Toda esa gente a la leche Que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre me voy Pa' los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito Si se ofrece no me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que hasta perdí la cuela Muchas buenas amistades Muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Así Hay nomás Chabalá Pilo Puerto Sonaro A veces con cachucha Me ha confiado Procuro andar bien Me gusta el chambio Le macizo Pero sin perder el piso Andamos en la lucha Tengo mis gustos Me fascinan las armas Y si se ofrece No dudaré Por los amigos Por mis hijos Y mis viejos tan queridos No la pienso Pa' jalala Como amuleto Aquí traigo a sacuditas Siempre me voy Todos los males Me los tira Aunque no soy Hombre de pleitos Si se ofrece No me dejo Aquí traigo una cortita Enamorado Me gustan mucho las hembras Han sido tantas Que hasta perdí la cuela Muchas buenas amistades Por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Métanselo en la cabeza Gracias a ti En el camino me jodé Aquel cabrón me ignoró Platicando en la gente Cómo me conoció Cuando niños forjodidos Me negaron No, por Ahora me soliciten Cómo he invitado Yo no Una cosa Es ser una Suyo Es ser un pendejo Por eso es con la amistad cual yo navego De las fuerzas amistades como rayo yo me alejo No me gustaban cenades, yo camino en lo parejo Los amigos que yo tengo desde siempre los conservo Son los reales el consejo, ya les comprobo Cuando nos daba mucho fueron pocos los congosos Los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuro Y por el final me envió su viejo pa' que vaya En este le doy las gracias a los quienes me ayudaron Recuerdo juntarse en dos, solo p'écharme un taco Pa' que llevas tantamente y jamás borro al pasado La razón de mi ser y de lo que he ingresado Oh Dios que conté, Dios es que yo lloré Cuando era arbolero fue donde yo llegué Que el hambre de mis hijos lo tenía que vencer Y le sumo el futuro a su mejor proche de Ah como te lo dices y mire como lo agré Pero ya cambien las cosas que no lo negué Ahora que les canto en vivo yo disfruto los aplausos De toda mi gente y mis mejores amigos Ahí les va esta canción Sin raspar muebles Vámonos muchachos Remángense Así suena el fantasma Y como afirma el chavaros Ahí estamos No va pa' acabar y te digan ¡Fuelo! Escúchame Estoy bien Porque están con el pendiente Mis amigos parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron ¿Quién sabe por qué? Batallé Pero no se me preocupe Sé que están pa' lo que ocupe Algo como lo mencionaron Tanto que más lo ocuparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Ya lo que recuperaré Regresó mi buena suerte Por si quieres saludarme Y si no me tocan Estaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron al ahorrer Cuando les pague algún inicio Lo malo es que estando pobre Puro fuera de servicio Por si estás con el pendiente Quiero recuperarme 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 Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron al ahorrer Cuando les pague algún piso Lo raro es que andando pobre Puro fuera de servicio Ni más ni menos firme ¡Oh, oh, oh! ¡Copales! ¡Arribame al cerco viejo! ¡Y arriba Finale de Luzi! ¡Music VIP señores! ¡Au! Finale de Luzi Finale de Luzi ¡Mantasmo! Lo firme, mi banda siempre firme Y todo junto a la regla No hace nada Lo inestado viejazo No hace nada El Porque nadie mejor, no me la doy de valiente No he conocido la envía, eso es para los corrientes Todos quieren buena vida, nadie trabaja de decente Viendo como está la cosa de caliente La vida no vale nada, en un ratito la pierdes Hoy cualquier tonto te atrasa, todo por unos billetes Cuídate de los tacuaches, aunque sea tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Nada más se ocupan huevos, para salir adelante No tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Soy un pecho de cochera, enemigo del desmadre A los que da bien a chingar a su madre El picote es para viejas y el dinero no es para todos La amistad sin intereses, la respeto y la valoro He heredado a lo caro, y me sale por los poros Trucha que no anda muy mansito toro No le jalo las patas, a que su mano me ha dado Hay que ser agradecido, con los que siempre ha jado Este hombre es olvidar, a que un día te hizo el paro Si alguien ocupa, jalo con las cuatro Se ocupan huevos, para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie Serrano de cochera, enemigo del desmadre Los que da bien a chingar a su madre Si alguien ocupa, bien a chingar a su madre Gracias. 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 izado el pasado de lo mal que me he portado expresido cabrón ni sedigabado muchas han tratado domar este potro mas no me he dejado Al viejo le aprendido que mientras este vivo hay que celebrar no importa el motivo por eso me gusto brinda por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Las colopas de vida Me puede conocer por un tema Porque las cuatro de la mañana Las cuatro de la mañana Y no he llegado a mi casa Y así me estará acordando Por encima de Cinta Santa Pero que tanto es tantito Una coluca de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades De mitigar amistades Me da el corazón Me da las cantidades Y arriba o de abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Sal Sal Un sombrero Si en X lado Me acompaña a cerca Ríbalas Ríbalas En el Durango Amor heredado Amor heredado Amor heredado Amor heredado Amor heredado Me despido De los que me conocen Me pago a respirar Amor heredado Amor heredado Ahí les va Esta canción Sin raspar muebles Amor muchachos Remángense Así suena el fantasma Estoy bien Porque están con el pendiente Mis amigos parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron ¿Quién sabe por qué? Batallé Pero no se me preocupe Sé que están pa' lo que ocupe Al como lo mencionaron Al como me ocuparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Y a lo que recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me toquen estaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron al ahorrer ¿Cuánto les pague al municipio? Lo malo es que estando pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Quiero recuperarme Quiero recuperarme Y a lo que recuperarme Quiero recuperarme Ni más ni pelos firme Papales Arriban el cerco viejo Y arriba Finateluzzi Music VIP señores Finateluzzi Lo firme Mi banda siempre firme Y todo junto a la verdad Más de nada Lo inestado viejazo Más de nada Gracias. 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 Gracias.